Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Migue Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida, un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu pie de gato con palmilla recién recauchutado, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible, que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Hoy continúo con la entrevista al crack Talo Martín, hablando sobre muchas cositas, pero que giran todas alrededor de ese lugar mágico que se llama La Pedriza. Una de las grandes escuelas de España, quizá con una mala reputación para nada merecida. Si aún no has escuchado la primera parte, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si sí, ponte los auriculares o dale volumen al altavoz de tu furgo, pon atención y disfruta de esta charla que es única. Dentro, Talo Martín. Y esta gente cuando viene aquí, tío, ¿cómo es la película? ¿Qué te dicen? Porque son gente de un rendimiento altísimo. Joder, sí, tío. Sí, sí. O sea, hay veces que alucinas porque, bueno, en el caso de James, James Pearson es un tío que nació con, vamos, le tocó la vara. Le tocó la vara, es un tío que hizo ocho vea vista, o sea, ocho vea flash de Boulder, el Ganymi de Takeover en Suiza. Y tú ya sabes que un tío así, vamos, no va a dejar títero con cabeza. Al igual que Pete Whittaker. Y este, por ejemplo, Sair, pues le costó mucho, costó mucho adaptarse. Claro, también le costó adaptarse, pero al final, al final salió, salió bien parada. Y en general, si es gente que ha pisado granito, pues van bien. O sea, Siba también ha pisado mucho granito, pero no estaba preparado para lo que se le venía encima, porque Siba es un tío que tiene una piel, yo no he visto piel peor que la que tiene Siba. Y todas las vías que probaba, o sea, le sangraban las yemas. O sea, era todos los días con esparadrapo por todos lados, le salía la sangre por el esparadrapo. Uf, el tío tiene una fuerza de voluntad de la hostia y un buen hacer que no veas. Entonces, el tío hacía. Pero vamos, que por lo general la respuesta al principio es un poco heavy. Sabes que te choca y otras veces te lo esperas. incluso Johnny. Yo, por ejemplo, Johnny no me esperaba. Es un tío muy tozudo, porque al final, cuando tú tienes tus propios métodos, es un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Que tus métodos para ti mismo son tan efectivos que cualquier información ajena a ti, pues te parece como un ataque, ¿no? Entonces, Johnny en ese aspecto, pues tú le dices que no es así. Y hostias. No, no, déjame hacerlo así. Y claro, yo le veía que él pisaba pues rollo como cuando pisas en arenisca, ¿no? Que tiras, en vez de poner el pie como más hacia poner el canto así en el borde, pues él ponía el pie más rollo arenisca. Más como con la punta de la goma por delante del canto. Y el día que me hizo caso, que entendió que tenía que pisar en el bordecito de la adherencia, donde está el cuchillito, a que yo no lo paraba a nadie. O sea, lo de Johnny fue un espectáculo ese. Yo no he visto cosas igual. Yo para mí el mejor que ha pasado por aquí con diferencias Johnny. Porque, vamos, el día que hizo la Inuita al segundo pegue, aquello no se ve todos los días. Dudo que alguien lo haga. Lo dudo. O sea, el único tío que se va a hacer un 8A que tú te has hecho a vista, que has pasado por ahí, pasándolas de caír, ¿no? Que es como uno de tus logros de, oh, qué guay, tío. Después de 20 años a la perrita, haciendo placarduras, hago un 8A y tal, le llevo aquí, te he emocionado. Y después de hacerselo en dos pegues, que se lo podría haber hecho a Flash, dice, déjame que le de un torropito. Y se lo hace sin manos. Así, con un par de caídas que dices, pero ¿cómo es posible que no ponga ni las putas rodillas? Es que ni las rodillas en la pared. Y tú, oye, hemos estado haciendo un poco de, haciendo un poco el mono ahí con una mano, yo haciendo un poco así sin manos, y va poniendo las rodillas. Pues este tío tiene la habilidad de, pues eso de hacer 1.500 vías que tiene hechas sin manos. Flipas. Y es que está por encima de, vamos, es increíble lo del Johnny. Sí, sí. ¿Quién aprendió más de todas estas cosas? ¿Tú o ellos? Hostias. Interesante. No, hombre, aprendes. A ver, joder. Está claro que han aprendido mucho ellos, pero también, joder, tú ten tres de ellos también, en las cosas como son. A pesar de lo que tú sepas, siempre vas a recibir, o sea, es un poco recíproco, ¿sabes? Pero muchas veces, claro, estás tú dando, 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 y ves el éxito en los otros, porque tú ya lo has conseguido por tu rollo o a través de tu grupo de amigos, ¿no? Retroalimentándote entre vosotros, pues, pero sí, la mayoría de las veces, claro. Y después de esta reta y la de escaladores profesionales fanáticos que vienen a ti a verte, empiezan a venir escaladores amateur que te tocan a la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí ya se dispara un poco porque, claro, tienes que montar ahí un rollo ahí de clínicos y la verdad es que es muy gratificante, ¿no? Porque hay gente que te llama a la puerta, ¿no? Y algunos clínicos siempre que son en pareja y ellos se aseguran y yo me cuelgo en top rock, me autodescuelgo yo y yo me pongo al lado y le digo, pues, esto hazlo así, esto asas, truquitos, tal, juego un poco con ellos y gente, pues eso, que a lo mejor hace quintos en top rock o que van, pues eso, con mucho miedo, van súper cagados y el primer día se van haciendo seis as de primero. Bueno, la verdad es que mola, mola mucho. Sí, yo eso lo he vivido en formaciones y no en placas, pero vamos, sí, sí, mola mogollón. Vamos, a mí es algo que me siento súper honrado de que me permitan hacerlo y agradecido porque es una sensación fantástica. Puedes compartir lo que más te gusta con alguien y ves que tiene efecto. Sí, sobre todo saber transmitirlo y un poco que entiendan tu locura, ¿no? Porque tú le estás diciendo a un tío que aquello es una balda, ¿no? Pero es que es un escalón y le parece, el pie le parece una inmundicia, ¿no? Es como, ¿qué me está diciendo este tío? Y al final, pues, acaban metiéndote en su cabeza y le acabas engañando y le acabas diciendo que eso es tal. O muchas veces le digo, pruébate esto, que es tanto, y a lo mejor le dices que es un 6B y en realidad se están probando un 7A y se van más contentos que la hostia, vamos, un chaval, viene una parejita muy majete de ingleses, que el chaval, pues eso, empezó probando 6B y 6C medio cayéndose, tenía medio fuerza, pero que no había hecho más de 7C el chaval y se acabó haciendo un 8A y el tío es que no se lo creía. O sea, vamos, si tú mismo, si estás ahí, le ves a escalar y decimos, pues eso, tala retela de ejercicios, de un montón de juegos ahí para coger equilibrio, que si las zapatillas, que si ahora con una zapatilla y un pie de gato, el tío flipaba, dice, este tío, ¿qué hace? Y ahora ya verás cuando vayamos al 8A y el tío se subía, que vamos, o sea, le faltó llorar. Aquí parece que hay un secreto, ¿no? En la pedriza, ¿no? Que me gustaría saber tu opinión, porque, joder, vemos que es un sitio que a la vez provoca unos prejuicios que flipas, que la mayoría de gente le tiene un miedo atroz, o sea, por el aura misteriosa que tiene, con los sartenazos, con la adherencia, con el mito de que la peña que hace 8A en Caliza llega a los quintos y llora. Y luego, por otro lado, vemos que progresar, si le pones ganas, le pones intención y vas en la dirección correcta, creo que puede ser más fácil que en Caliza, incluso, ¿no? Claro, es que esto es como el que interpreta la Biblia a su manera, ¿no? O sea, todo depende de cómo lo mires. Si tú, si tú al final ves en un vídeo que, pues que las placas son terroríficas y no sé qué, pues ya vas con el rollo en la cabeza de que si voy allí me voy a matar o me voy a encender como una cerilla y tal, ¿no? Entonces tú, si haces un vídeo de la pedriza, tienes que transmitir el buen rollo que tú estás viviendo. Entonces, si a un tío le transmito, mira que bien me lo paso haciendo el subnormal con una mano, pues el tío va a decir, joder, estos cabrones, ¿cómo se lo pasan? Yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho prejuicio con el tema de los alejes y cosas así, ¿no? Pero sobre todo es muy relacionado con la vida de los 80. Pues, joder, tenían poco dinero, equipaban con los seguros más lejos, lo que había, burilaban a mano. A lo mejor hay que se repitan a día de hoy, debe de haber una treintena de vías o una veintena de vías que están ya reequipadas y tal, pero que tienen esos alejes de los 80 y el resto están todas de puta madre. O sea que en casi todas las vías, sobre todo en las secciones duras, tú pisas la chapa y chapas la siguiente. O sea, te coges así a la cinta press, te subes con el exterior del pie de gato y a la que te estiras así ya llegas a coger la cinta siguiente. ¿Qué pasa? Que en un 8A, por ponerte un ejemplo, en la sección dura es tan cerca, pero claro, en la sección de 6C superior, que siempre suele ser en esta rampita de garaje de la pedriza, pues se hace una sección así y luego ya tumba más. Y claro, el 6C pues lo alejas, porque se supone que si te estás metiendo en un 8A, por el 6C vas corriendo. ¿Qué pasa? Que mucha gente pues que no trabaja grados de 6C, por ejemplo. Últimamente veo esa tendencia, ¿no? Que la gente como que, no, si es menor de 8A es que ni lo pruebo. ¿Qué pasa? Que los 6Cs se ponen unos alargues de un metro. Si están las chapas un poco alegres, ¿no? O les ves pues pescalando con la caña, como diría el santo padre Snoopy. Es un poco eso que yo creo que tienes que escalar de todo para poder asimilar las vías a las que te estás metiendo. Y hay muchas vías de los 80 que son muy buenas, a pesar de que alejen, incluso 6A, 6B, y que tienes que pasar por el aro. O sea, eso es así. Igual que para cuando tú estás proponiendo grados y o proponiendo grados de bloques también, que es lo mismo, ¿no? O sea, para tú decir, he hecho, por ejemplo, un 8A de bloque de primera ascensión, tienes que hacer un 8A. Repetido. Establecido. Obviamente, ¿no? Un poco, pues eso es lo que pasa. ¿Y crees que la progresión en adherencia es más fácil, más difícil que en Cariza? ¿Diferente? Depende del escalador mucho. Depende del tamaño de tu gemelo. También depende de la paciencia que tengas. Hay gente que por genética, pues tiene una fuerza subnormal que flipas y en Cariza, pues va a desarrollar, se va a desarrollar mucho más rápido, ¿no? El tema de subir grado, llamarlo como quieras. En la pedriza, si no tienes fuerza y tienes técnica, el desarrollo es brutal. Lo que simplemente es, básicamente, es hacer sentadillas con el dedo gordo del pie, si lo piensas. Yo, por ejemplo, con una pareja que tuve hace poco que me han hecho dos cursos, vinieron un mes y al mes siguiente volvieron a venir de Inglaterra y al chico que, pues eso, el primer viaje hizo 7A, que se fue también ahí flipando, pues le dije, tío, tienes que hacer este mes, antes de venir, tienes que hacer un bocollón de sentadillas con el dedo gordo. No jodas, está. Al viaje siguiente, 8A también. Y es porque al final estos ratos, sentadillas, 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 descanso, sentadillas, 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 descanso. ¿Eso lo puedes transportar a Cariza? No. Cariza es remar, 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 remar. Es muy difícil. O sea, en Cariza, si estás dotado físicamente, es más fácil progresar. O sea, aquí es otro rollo. Sí, es que me parece un tema curioso. Por eso quería sacarlo en mi experiencia, que es totalmente un caso N igual a 1, secado. Soy un tío alto, delgado, he escalado un montón en placa, montón, en adherencias de otros tipos, en otros sitios, he escalado granito, he escalado arenisca y venía con ese seco, tío. No hoy, sino las primeras veces que he ido a la pedriza. Bueno, pues ya está, pasaré mi penitencia. Estaba dispuesto a caerme en los quintomases y llegué. Tampoco me parece una cosa como para mitificarlo tanto, tío. Está guapo y se puede progresar y se puede hacer grado duro. Pero es que es porque depende cómo vayas tú un poco, si vas con algún prejuicio ese día, escalar o lo que sea. O depende de lo que escuches, ¿no? Lo que veas en los vídeos y yo creo que es importante. El tema del peso, amigo, eso es fundamental. Porque claro, la gente que pesamos entre 60 y 70, la palmilla que usamos los locales aquí ayuda mucho, ¿sabes? Porque las chicas que pesan entre 45 y 55 es que vuelan por las presas. Entonces, claro, yo entiendo que ha habido muchas veces aquí que digamos que el sector misógino o resentido de que las chicas escalen los 8As o las vías más rápido que los tíos, pues automáticamente esas vías que un tío le ha dado 50p y le ha dado 8A, pues a las chicas se les decote injustamente. Porque al final las mujeres escalan de maravilla en las placas, por la flexibilidad, por el punto de gravedad que dicen que tiene más bajo, lo que sea, el pie de gato dobla menos muchas veces. Entonces es una cuestión el tamaño, peso, o sea, un tío que tenga un, tengo un amigo que tiene un 52 de pie, no puede hacer más de 8A. Es imposible. O sea, pues dice, yo puedo hacer la Mater y he probado otras vías y si no es presa grande, el pie se me gira la goma o se me parte la goma directamente. Entonces si tú tienes un 36 de pie, los cantos son enormes. O como el chico este, como Mateo, que es un chaval muy joven, que tiene 10 años y es un tío que escala, que alucinas, que hace poco ha hecho así varios octavos y hace unos días hizo 7 cemas de boulder de placa, que ojo, ¿eh? Y es un bloque cabrillo además y que le veía a subir y decía, pues es que da igual lo que pise, ¿sabes? Y pesa 30 y pocos pesaba. Entonces claro, el factor del peso relacionado con el gato que llevas es fundamental. ¿Y esa palmilla que lleváis los locales qué es? Pues esto de las palmillas surgió como una idea de un testigo de desgaste para el tema de no hacerle un agujero al gato y reventarlo. Y al final se convirtió en que esos dos milímetros que tú llevas extra es una goma que flexa en la posición así, pero en la posición lateral, cuando tú canteas o con interior o exterior, pues flexa menos. Entonces te da una rigidez cuando tú tienes un milímetro o dos milímetros de pie de gato, o sea, de suela en el pie de gato, claro, va volando. Porque sientes lo que pisas como muchísimo más, pero el gato sigue estando duro. Y es como, joder, la sensación es muy rara al principio, pero cuando te acostumbras a ello dices, joder, si es que algunas vías te parecen más fáciles. Esto coge el gato de casa y se lo lleva a que te lo ponga. Sí, hombre, sobre todo en el primer recauchute, ¿no? Es como que vas probando, o sea, yo no hago de que, o sea, yo nunca he hecho cuando me han dado gatos y tal, coge recauchutarlo directamente de fábrica, que le ponga la palmilla. Siempre esperaba a gastarle la goma de fábrica y luego ponerle, porque siempre me ha gustado. Ya sabes que el pie de gato funciona mejor cuando ya está hecho a tu horma. Siempre mola tener unos recauchutaditos ahí que sabes que te funcionan bien, aunque luego tengas unos nuevos que funcionen. Qué guay. Es como mucho más intenso la relación con el pie de gato, la goma y la pisada que en cualquier otro tipo de escala. Sí, es como la Fórmula 1 con los neumáticos. O sea, eso, el que lleva Pirelli o el que lleva Dunlop y en esa carrera, pues, por lo que sea, por la humedad o por cómo sea el asfalto del circuito, le va a ir mejor a una marca o a otra. Pues aquí esto es igual. Yo en las placas que hago generalmente así un poquito desplomaditas tiene mucha importancia la piel, la yema. Que, hombre, aquí también, pero no tanto la pisada. O sea, te dama igual un pie de gato u otro realmente. Claro, es que en muchos tipos de, voy a decir caliza, pero es que al final en caliza la adherencia no es tan, digamos que no es tan necesaria cuando hay un montón de pinchos ahí en, yo qué sé, una caliza pinchuda, rollo pues como las que puede haber por las cercanías de Granada, que he estado hace poco, por ejemplo, que he pinchado un montón y tiras el pie ahí, pues te da igual llevar un pie de gato que otro. Un gato blando, un gato duro, pero es que, joder, que en granito, es que tiene que ser ese. Y muchas vías te diría que están graduadas por el mismo pie de gato. Es que es así. O sea, porque toda la gente que le ha hecho la vía lleva el mismo pie de gato. Sobre todo hace 15 años, o sea, todo el mundo iba con miura. Y tú te metías ahí con un pie de gato que no fuera el miura y no podía ser. O sea, había como dos pares de pie de gato con los que podías escalar decentemente. Ahora ya hay más pies de gato, pero hace 15, 20 años era imposible que solo llevabas, solo había uno con los que te pudieras subir por ahí. Bueno, volviendo al tema de Slabducation, ¿cuándo se te ocurrió lo de hacer un YouTube de eso? Pues esto ya fue con... Cuando vino Sean la primera vez, pues yo decidí, pues eso, grabarle, hacer un vídeo y tal. Y nada, les digo, bueno, pues voy a arrancar esto, porque yo ya había hablado con Pete Whittaker, que ellos pues tienen el canal este de White Boys y tal, y me contaban ni cómo lo hacían y me dijeron, tío, muévelo porque hasta la gente le va a gustar y al final, pues la cosa está dando ahí su tirón. La verdad, tengo muchos amigos con los que hacerlo y siempre se me ocurren ahí un montón de estupideces para meter en el vídeo que le molan y le dan ahí su dinamismo y yo creo que gusta. Y la gente, pues eso, mola cuando te escriben y que les molan los vídeos y, joder, tengo muchas ganas de ir a la Pedriza y... O yo qué sé, o miras el 8 Anu y ves que viene un mogollón de guiris. De repente. Tanto como hacer vías como hacer bloques o alguna referencia... Más difícil ser profeta en la tierra de uno, ¿no? Y vienen de Inglaterra. Bueno, esa es una de las cosas que le pasa a la Pedriza también, que no ha venido mucha gente de fuera porque todas las guías siempre han sido en castellano, ¿no? Entonces, una de las cosas de... que yo chincapié en las dos ediciones de la guía de Boulder es el tema de ponerlo en inglés, ¿no? Como en la guía de Fontainebleau, pues que está en francés y en inglés. Y, tío, es que con el inglés vas a todos lados. Entonces, al final, pues al principio venía mucha gente a hacer boulder hace años. Ahora está viniendo mucha más gente. Ves muchas matrículas extranjeras, mucho inglés también, suizos, yo qué sé, finlandeses. Ves coches de muchos sitios. Ahí con los craspas y que se apalancan ahí en el parking y tal. Y la verdad es que mola. Y, claro, y luego también ves que se apuntan un vías mucho guiris. O sea, que ya un poco está la cosa como fluyendo, ¿no? Y el problema que ha tenido la pedriza también es con... volviendo un poco a esto de lo de... de lo del misticismo, de los alejes y tal. Es la mala fama, ¿no? Que se le creó durante mucho tiempo, ¿no? De que te caías y te encendías como una cerilla. Pues al final, todo este trabajo que ha habido, pues, de equipar vías nuevas durante todos estos años, ¿no? Y darle un... un... digamos una visión distinta a lo que tal, pues... Pero sigue estando ahí, ¿eh? En el imaginario colectivo. Esto de... que es para matarse y que no vas a poder hacer más de cuarto. Pues no. Da igual el grado que hagas. Pues no, cabrones. No vais a morir. Venid a la pedriza que lo vais a pasar muy bien, sí. O sea, no es... es más mental. O sea, es... es un rollo, es un... al final, es una barrera mental que tiene mucha gente. O sea, hay gente que le dice placa y hacen... ¡Ay! Salen corriendo, ¿no? Entonces no puedes hacer mucho ante eso. No sé. O como que no le dan... no le dan importancia o... yo qué sé. O... Ah, sí, el tal, el que hace placa. Pero, bueno, yo soy el tío más feliz del mundo, ¿sabes? Con mis bailecitos sobre la punta de mis pies. O sea... A mí me parece maravilloso. Si alguien quiere venir a hacer un clínico contigo, ¿dónde te busca, Taro? Pues... a través del Instagram. Ahí tengo el contacto. Va, perfecto. Para que no se me olvide. Bueno, antes de ir dándole un cierre a esto, un episodio oscuro de tu vida que empezó con un uñero en la uña del pie, en la que te dedicaste a poner plomo y hacías vías de artificial bastante precarias, tío. Sí. Hostia. ¿A qué se debe eso? Pues porque al final a mí siempre me ha gustado muy culo inquieto. O sea, siempre picotear todos los palos. O sea, hasta el hielo, con mi amigo Alberto de toda la vida. Pues siempre picotear ahí de todo. Y... Y el tema del artifo, pues, surgió... A ver, yo cuando hice la... Esto que hablábamos antes de la Pelaez, cuando yo hice Pelaez, yo ya tenía el uñero. O sea, yo tenía un uñero que... Que no era un dolor de estos de pus y tal, era simplemente que de la presión que haces en las regletas, pues, que me estallaba la carne contra la uña, me hacía un dolor inhumano. Y... en el equipo de tenificación de Madrid, que nos daban un pie de gato, la marca madrileña Free Climbing, yo les pedía un 39 y un 41. O sea, era una cosa que yo no podía vivir. Y aún así, medio hacía cosas con esos gatos que llevaba el dedo estirado directamente. O sea, no lo llevaba ni doblado. Y el día que he decidido operarme el uñero, que para mí era una hostia mental, estar sin escalar unas semanas, pues, y las curas y tal, porque la verdad es que la tolerancia al dolor siempre ha sido un poco... No me ha gustado. Y... y nada, pues, mi amigo Alberto me da unas zapatillas de su padre, que eran ahí, pues, yo qué sé, un 44, eran ahí como bastante grandes, y empecé a hacer artífono, ¿no? Pues ya había conocido a Galo Muñoz, que es como una leyenda local así de las vías de plomos y tal. Es un tío que es un máquina con el Galo y... Al que no lo conozca, ¿qué son las vías de plomos? Las vías de plomos, pues, mira, bueno, aquí los habíamos dejado guardados para enseñarlos. Sí. Pues las vías de plomos son... Y para el que no vea el vídeo, el que vea el vídeo de puta madre, porque tiene ahí... El que vea el vídeo, bueno, lo intento describir, pues, el plomo, pues, nada, son estos trocitos de... estos cables de bici que dentro y van a un cilindro de plomo, que esto te lo haces en casa tú con unos moldes de madera, así partidos por la mitad, ¿no? Y tú fundes el plomo con tu mascarilla y todo, y dentro del tubito este de cilindro de plomo, el cable va hebrado como una palmera, ¿no? Para que te aguante el peso, pero esto en una caída el cable sale que alucinas. ¿Pero cómo te cuelgas de eso? Pues esto lo que haces es maciarlo con un cincel chato, o sea, tú primero lo... Como que le das un poco la forma de la fisura, ¿no? Ves así el emplazamiento donde va, y tú como que le haces una forma así un poco trapezo y le das con la maza, ¿no? Le das unos golpes en la pared y tal, o dices, vale, pues ahora sí que va para adentro. Le pegas unos golpes con la maza, y luego ya con el cincel chato que lo has cortado con un radear un poco, pues ya le vas dando como golpes para, digamos, espachurrarlo hacia los lados de la fisura, como si pones un chicle con la mano, así con tu dedo pulgar, pero la diferencia es que lo estás metiendo a martillazos. ¿Qué pasa? Que en la pedriza hay muchas rayas, como la llamamos nosotros, y en esa época, pues claro, Galo ya con su compañero, con Antonio Porras, ya había establecido muchas vías de, pues yo qué sé, de hasta cuatro, a cuatro más, de, joder, locuras de veinte plomos que si te caes despachurras en el suelo, porque no hay vías muy largas en la pedriza tampoco, y sobre todo artificial, y casi todas las rayas siempre se hacen como en los primeros largos. Y nada, y volviendo un poco a eso del uñero, pues cuando, hasta que yo pude escalar otra vez, pues pasó, joder, igual pasaron unos meses, igual te diría tres meses o así, porque es que era imposible ponerse un pie de gato. Y nada, pues justo ahí enganché con un amiguete que conocí ahí en el elefante, que era como una microzona de deportiva, de artificial, vamos a llamar, y con este colega que conocí ahí, con Evaristo Colmenares, pues nos fuimos ahí haciendo nuestras cositas, me enseñó a trenzar cable también, que es una técnica y bastante guapa, y empezamos a abrir mogollón de vías. Pues eso, el primer fin de semana metíamos quince plomos, luego metíamos dieciocho, luego metíamos veinte, entonces la cosa iba, pues eso de a tres más, a cuatro, a cuatro más, y así moviendo fines de semana, durante años, hasta que un día, pues te encuentras una raya de veinticinco plomos. Y ahí está, y se llama la raya del lápiz, y es una 5R, porque te vas al suelo. O sea, y es todo eso de plomos pequeñitos, y también estos aluminin heads que te comenté también, que hacíamos nosotros, que comprábamos una varilla huecar de aluminio en el Eurie Merlin, le metemos el cable ahí de cualquier manera, y los pachurramos, y... Locuras de artificielos. Bueno, ahí yo creo que sí que tengo un prejuicio, ¿eh? Sobre la precariedad y el miedo. ¿Cómo llevabas eso de pegarte veinticinco plomos seguido sabiendo que no te puedes caer, no te puedes saltar uno? Pues la verdad es que con mucho THC, y la verdad es que buen rollo, porque al final, joder, lo bueno que te da el artifo es que te tiras ahí currando en la pared como un animal. O sea, ya llegó un punto, ya cuando ya tenía el pie bien, que ya a lo mejor, pues un fin de semana, estaba metiendo plomos ahí en un A4, y al día siguiente estaba probando un 8A, porque había hecho piel, ¿sabes? Con la maza. Los días que tenía la piel jodida, pues al día siguiente yo me iba a hacer artifo, y me lo pasaba de puta madre. ¿Qué pasa? Que cuando ya llevas unas cuantas vidas de artifo, además es que lo recuerdo así, cuando hicimos la raya del lápiz, yo le dije al Evaristo, este hay que pararlo, tío, porque la próxima vía nos vamos a matar, por lo menos yo, porque es que este maricón siempre empezaba metiendo los plomos él, y me dejaba, él a lo mejor pues metía 6 o 7 plomos, triangulaba 2 o 3, y me decía, ala, te ha tocado, y me acababa yo las vías, siempre lo hacíamos así, porque él era más cagóncete, y joder, y yo le dije, tío, un día nos matamos, un día nos matamos, y es que era así. Y entonces después de lo de la raya, fue como una especie de cortarte la coleta, de decir, hostias, luego sí que he hecho más cosas así de artifo, pero es que esa intensidad que eran plomos de estos que te he enseñado, de estos de monocable, pues eran a lo mejor 10 de estos seguidos, intercalados con aluminios, un par de cirkelheads de estos que cuando te caes, mira, puedes imaginar cómo sale el cable de aquí, así como si fuese nada, porque tiras de él como que cortas el plomo súper fácil, y luego hay arriba plomos más grandes, pero aún así lo único que haces es multiplicar a la que vas subiendo, entonces llega un momento que tienes que parar, y si quieres hacer artifo, pues tienes que saber que la puedes liar, la puedes liar y pues eso, y que tu familia lo pase mal, y le ha menos pensado, entonces al final acabas haciendo artifo más tranqui, y pues haciendo tapias con la maca, y cosas así, más rollo A3, y te lo pasas de puta madre, ¿sabes? Unas tapias de 300, 200 metros, y a mí eso me ha molado siempre. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila, porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien, y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada, y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit welcome pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo, que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un cortaúñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web, y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com, y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Bueno, como bien dices, dándole un poco a todo menos a la caliza atlética, ¿no? Menos lo comercial. No, pero joder, en la caliza al final me gusta, pero con cuentagotas. Me voy a un sitio con caliza y de repente, fíjate que el otro día te dije que estuve en Alfacar, ahí en tu tierra, en Granada, y dices, ¿pero qué dices? Digo, sí, sí, me parece la hostia, y me gustó, me gustó porque pincha. Porque, claro, yo estoy acostumbrado a que me cojo un bocarrape las yemas y tire de mí, como el que dice. Entonces, roca que no tiene tacto, roca que aquí el señor nos cala. O sea, lo paso muy mal, además, me duelen las, no sé, de repente me afloran viejas lesiones y cosas así, pues en cuanto que la roca patina un poco, directamente nos caló. Digo, a mí me tiene que doler la piel. O sea, si no se parece a lo de casa, me cuesta, me cuesta. Bueno, para darle una vuelta y quizá, bueno, contar otro aspecto de esta idílica pedriza que tanto te ha obsesionado, tanto te ha gustado para una y otra vez circular alrededor de ella y que a mí me entusiasma, pues bueno, quería comentar una serie de comportamientos que hay y con respecto a la modificación de vías, que ocurre en muchos sitios del mundo, ocurre en muchos sitios de España, pero que quizá aquí está ocurriendo de una forma un poquito más señalada que, no sé, ¿qué nos querías comentar? Sí, bueno, es una práctica bastante habitual lo del recepillar las vías, ¿no? Que tú hagas una vía y te la cepillen con el metálico, ¿sabes? O que te encuentres una vía que has hecho tú y de repente vas otro día y están todos los cantos grises de color metal o regletas cepilladas o a lo mejor tú has evitado un paño de musgo, ¿no? Y dices, joder, qué guapo queda el musgo ahí para la foto, lo que sea, tío, o sea, que te mola la línea y tal y de repente ves que han cepillado todo el musgo ese y van por el musgo y te decotan la vía y dices, si es que no estás haciendo ni la vía que he hecho yo, o sea, no tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? O a veces también macear bloques, cosas así que, no sé, hay un poco de ida de olla o también tendencia de rollo de las rotondas, que las llamamos también, que llegan y llegan al paso duro de las vías y pues eso, se van dos metros a la derecha y luego vuelven y cosas así, ¿no? Un poco se pierde la esencia de muchas vías por esquivar los problemas que se trata de solucionar, ¿no? Problemas al final, la escalada. Hombre, a mí personalmente que tú hagas una rotonda y la escala es por donde tú quieras me da bastante igual, pero que se modifique un patrimonio, o sea, que estar ahí para todo, que lleva estando ahí millones de años y que, bueno, ya independientemente del daño al patrimonio natural que haya, pues, joder, nuestro patrimonio como escaladores, ¿no? Si de repente llegamos y modificamos, estamos realmente tirando por tierra todos nuestros principios. Claro, que muchas veces a mí cuando la gente me dice, joder, que vía más guapas equipado o, oye, he hecho esta vía, esta vía que equipasteis, no sé qué, qué guapa, digo, bueno, la línea ya estaba allí, yo simplemente tuve la suerte de poner los Paraguay, pero la línea yo no la hice, la línea ya la hizo, la puta madre naturaleza, ¿sabes? Que fue tan sabia de crear ese movimiento. Entonces, es una pena que, eso, lo que dices tú, ¿no? De modificar el patrimonio para los demás. Pero sí, es una práctica sobre todo porque, muy habitual, porque al final tú equipas una vía y te hacen una rotonda, se van a la vía de al lado, luego vuelven y dices, coño, ¿cómo te vas a apuntar este 7C de 7A o de 6C? O sea, ¿qué cojones has hecho? Y claro, dices, no, es que ves una foto ahí y dices, pero tío, pero, y les tienes que mover las chapas o algún rollo así y es como, al final tengo que equipar las vías medio mal para que la gente vaya por ahí, ¿sabes? Cuando a lo mejor a mí lo que me apetece es que las chapas estén en esta línea. Todo esto cuando se podía equipar, porque ahora ya no se puede equipar en La Pedriza, después de una sentencia que había y de no sé qué. Y en esas estamos, que solo se pueden equipar vías, claro. Estamos un poco ahí que hubo un rollo ahí con una denuncia de unos ecologistas y tal y se han llevado esto para adelante y la sentencia ha sido firme y ya, pues eso. Yo que trabajo con la Federación y el Parque Nacional equipando y tal, ya es una cosa muy perseguida y ya pues solo se puede equipar vías con permiso y todo. ¿Cuántas vías hay ahora mismo en La Pedriza? Pues te diría casi 7.000, hay como 6.700 o algo así en la base de datos. Sí, sí, es una burrada. O sea, la gente lleva pensando años que había como 2.000 vías o algo así. Esto es inmenso. Entonces que te paren, digamos, el desarrollo de una escuela de estas características, ¿no? Con el crecimiento exponencial que tiene la escalada a día de hoy, ¿no? Teniendo a campeón olímpico, que es español, un montón de cosas. Cada vez hay más gente, cada vez hay unos récords de la hostia. Cada vez más y más grandes. Y de repente la escuela más grande de Madrid y una de las... No sé si es la escuela más grande de España. Está ahí, está ahí como en Serrat. Te prohíban equipar, desarrollar la escuela. O sea, es como ridículo, ¿no? A mí en una reunión me decía... Me decía una... No voy a decir quién, pero vamos, que me decían que... Que si un ciclista un día se cansa de la carretera, ¿qué hace? ¿Le pide al ministerio que le haga otra carretera al lado? ¿O que se ha cansado de circular por esa carretera? Digo, hombre, digo, no es lo mismo. Digo, si al final no me quedan vías y tú tienes que equipar más vías para el futuro. Pues igual que cuando yo empecé a escalar y me encontré vías que estaban sin acero o lo que fuera. Pues ese es el proceso de la escalada, ¿no? De equipar vías y dejar un poco legado. Igual que yo he recogido el legado de otros. A ver si se pudiera indagar en esa dirección y llegar a un consenso, ¿no? Porque esto es nuestro principal punto caliente, nuestro principal problema. Ya sea aquí en La Pedriza o en cualquier otra zona, ¿no? La falta de diálogo con la administración, la falta de regulaciones dinámicas, las prohibiciones, los desequipamientos ilegales. En fin, estamos viviendo un tiempo complicado. Había un punto ahí que se había encontrado un equilibrio, que tú tenías que desequipar una vía vetusta para equipar una vía nueva. Una vía que aportase. O sea, tú no podías equipar un quinto más al lado de otro quinto más o al lado de otros tres quintos más, ¿no? Como que no tenía mucho sentido, ¿no? Pero si tú equipases una vía que aportara al sector o una vía que fuese difícil y dices, venga, pues lo valoramos, tal, no hay nidificación. Joder, yo lo puedo entender. O aquí no se va a escalar porque hay que crear pequeñas islas para la recuperación de especies. Pero, joder, llegar al punto que hemos llegado porque las leyes que se crean tienen que ser más restrictivas que las anteriores. Eso es una jodienda. Hay que hacérselo mirar. Porque estamos tirando todo... Vamos, que mucha gente al final esto se va a convertir en un... Lo voy a hacer sí o sí. Entonces, es una putada. Es una putada porque hay mucha gente... Vamos, no te dice mucha gente, pero... Llegará un día... Y a mí me quedan pocas vías de placas de las que yo quiero hacer. Me quedan pocas. Pero hay mucha gente que está empezando ahora, que va a llegar un momento que se va a quedar sin vías. Como te decía el chaval, este el Mateo, este cuando tenga veintipocos no va a tener vías que hacer. Porque las va a haber hecho todas. Tendrás que equipar alguna. Alguna línea que vea o... O no sé, como Nacho Mulero, que se ha hecho todas. Joder, y al final se está buscando la vida para hacer sus fisuras y tal. Pero si quiere equipar una placa o quiere... O sea, no puede. No se puede elevar ya el nivel de placa. De hecho, hace más porque no se puede equipar más cosas. Es un poco raro. Nada, con este ahí anticlimax, talo, voy con la última pregunta. No hemos entrado mucho en las vías que has hecho o has dejado hacer. Entonces, bueno, aquí expláyate lo que te apetezca. Te voy a preguntar porque si te tienes que quedar con una vía que hayas escalado, ¿cuál sería y por qué? Pero si te tienes que quedar con varias, pues adelante. Hombre, hay muchas vías tanto emblemáticas como bonitas como que me han costado, aunque sean feas. Pero, hostias, si hay una que se lleva la palma en la fábrica de ninjas, porque ya con el nombre ya te puede decir por qué camino te lleva la vía. O sea, hay peña que no entiende la vía y peña que sí. Ahora lo llaman, que es una vía muy de compé, muy de volúmenes y cosas así raras. Porque en el momento que la equipé es una vía de, pues eso, que tiene como tubos así, cosas raras. Y vas como haciendo así chimeneas entre romos y es una vía muy guapa. Un 7C más. Y no sé, pues luego dentro de las de dificultad, siempre me pasa una cosa con Arterencia, por ejemplo, por nombrarte. Que me gustó mucho, pero no la recuerdo. Porque no la disfruté. Es una mierda, tío, porque es una de las vías más guapas que he hecho y que haré, por la línea, por todo. Pero es que la hice, le di un toro, que no sé por qué le di un toro, porque la podía haber hecho al primer pegue, porque al siguiente pegue de primero la hice. Por eso volviendo a lo de antes, que te decía, joder, no me he caído en esta vía, ¿no? Que te decía, hoy lo has hecho bien, en esa vía no me caí. Ese día llegué allí y le hice, pum, y la hice. Y solo la disfruté el día que fui a grabarla. Cuando fui allí con mi amigo Manu a grabarla y con Armando, que fue con el que, mi colega, con el que escala todas las placas siempre, ¿no? Y, joder, llegar allí y decir, tío, o sea, qué guapa es, tío, y qué poco, o sea, me sabió muy poco, a pesar de que es 8 a más solo, pero que es una línea que hay muy pocas en el mundo así, ¿no? Y... ¿Por qué? Porque es que cruza un paño que es espectacular. O sea, y sobre todo por haberlo hecho al primer pegue, ¿no? Que es como una cosa de decir, joder, qué guay, tío, o sea, qué cosa más bonita, tiene un paso abajo, tiene un paso arriba. Y es como un poquito más dura que todos los 8 a que hay, un poquito más dura que la Mater, que es un 8 a así cabroncete, como muy intenso. Y, no sé, es como la vía perfecta, así de disfrutar, ¿no? Que si vas un poco corrido en una escalada en placa, pues la vas disfrutando, ¿no? Y luego tengo otros colegas, pues Nacho, el Mulero, no sé si le dicen dos pegues o tres pegues también, o el Roger, un Roger Molina, que es un chaval así que escala muy bien también, local, un buen amigo. Y luego, y así de dificultad, pues, joder, tengo muy buenos recuerdos de la época de brezos, de cuando hice el tambalea, que es un 8B más también, hay bastante molón de movimientos chulos. Y la más chunga, la pata se iba a losa, que es una vía de Rafa Fanega, que, pues eso, Rafa cuando ha venido, pues siempre ha venido, se ha hecho todo y se ha vuelto a ir. Y en esa época, pues, dejó esa equipada y no volvió hasta poco, o sea, bastante tiempo más tarde y tal, pero vamos, dejó esa perla y la verdad es que muy guay porque, joder, fue un proceso, cuando una vía te cuesta siete años, o sea, no que estés siete años dándole pegue, ¿no? Pero que desde que le das el primer pegue y con tu colega, ¿no? Y de repente un día te dice tu colega en la armada, dice, tronco, le he encontrado el paso. Digo, no jodas, tío. Y vamos para allá y digo, joder, era durísima. Digo, bueno, esa ya, a echarle pegue, a echarle pegue, a echarle pegue, hasta que la haces. Y encima no me miré, de la última chapa en la reunión no me lo miré. ¿Y qué pasa? Pues que llevaba la firma de Rafa. Y te puedes imaginar un tubito así como delgadito, una canaletilla así, seis metros, hasta la reunión. Además te pegas una hostia ahí que lo flipas, o sea, muy... Y nada, pues eso, aproveché ahí y fue como, joder, fue la hostia, la verdad, no caerme ahí arriba. Iba temblando, que flipas, y ahí no es, o sea, no es como hacer tus primeros ocho horas si tienes que bajar pulsaciones. Hostias, esa vía es muy difícil, es muy difícil y tiene pocas repeticiones y es como muy bloqueada la entrada y tal. Y luego, pues eso, pues recuerdos de los primeros ocho horas, pues también muy bonitos, porque ya te digo que la sensación esa del tembleque y todo es... No se repite. O sea, es como que luego ya bajas, lo controlas y ya como que no la siento tanto, ¿sabes? O también, otra de las vías más bonitas también, pues Inuit, que recientemente la hizo mi mujer, Ruser, que... Estaba por aquí y íbamos a preguntarle algo, pero ha salido corriendo, visto el despliegue de medios. Sí, pues la verdad es que increíble. Hizo un poco la de Johnny, ¿eh? Cuando te contaba antes que Johnny hizo algo que no se repetirá, lo que hizo Ruser fue un poco parecido, porque Johnny como que hizo a Flash la entrada, esta también. Y luego la parte de arriba, Johnny se colgó un par de veces, porque iba mirando todo así con lupa, porque yo sabía que en el siguiente pegue se le iba a merendar. Pero es que esta cabrona se subió, seguía, no se caía, seguía, no se caía, y de repente dice, me voy a parar que me duelen los pies. Digo, pero tía... Claro, no sabía el grado que era. Es que ni preguntó, porque había probado un poco la Vicky antes, y pues como nos íbamos a ir a Madagascar, que al final no nos vamos, la lié un poco pues para que se motivara, ¿no? Digo, joder, vete con un 8A, vete con un 8B, no sé, prueba algo, ¿no? Así que lo puedes hacer de sobra. Y probó la VIA y cuando se bajó dijo, joder, qué guapa tal, no sé, que este 7C o por ahí, ¿no? Y luego así la dio 8B más. ¿Qué? Y ya se dijo, qué guapa es tal. Y no sé si fue ese día o al día siguiente que subimos corriendo en plan ahí, obsesos perdidos, al segundo pegue con la cuerda por abajo, se cayó en la cuarta chapa, para un pedricero experimentado, ya se ha acabado. Caerte por ahí es de, pues eso, eres tonto, casi. O sea, es como para cortarte las putas venas y la cabrona se cayó en la sexta por ahí. Y ahí se dio cuenta que, pues eso, que le faltaba experiencia en cuanto que trabajo en la sección de arriba. En 6 o 7 días que subimos ya iba como un hámster en una rueda, o sea, era cuestión de hacerla. Y es una vía, pues eso, que tiene un salto ahí como un hueco, que eso es la entrada de la Congo, que es una vía que fue de los primeros ocho veces que equipe con un amigo, con Edu Muntané, que es un escalador que fue de los primeros que hacía ocho a vista, después del Serpa, de Mirangel Lozano y tal, que hizo la mate en el 98, creo que fue. Y con Edu, pues entramos ahí saltando ese agujero, con mi hermano lo equipamos también esa vía, con Palan, y luego, pues en esa chapa, pues ya se desvía y coge una placa de microcristales y esa es como ciencia fricción. Es casi de las mejores, te diría, de las más rancias, pero de las más agradecidas cuando llegas arriba, porque es así que pegas un grito de decir, joder, lo que me he quitado encima. Sí, 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 un poco ese es el resumen de las vías. Muy bien, bueno, no te has quedado con una, hay muchas. Hay muchas, sí. Y las que vienen, ¿no? Hay unas cuantas, pero claro, hay unas que te marcan y, claro, pues depende del momento emocional, del momento que estés pasando, pues te marcan más y otras menos, y hay otras que, pues eso, las haces así medio rápido y dices, pues no es para tanto, ¿no? Y ya está, pero vamos, que mola, mola mucho en general toda la Vía de la Pedri. Muy bien, tío. Pues yo hoy es la tercera vez que vengo aquí y no me cabe duda de que no será la última. Porque siempre que vengo he picoteado un poquito y además tengo la suerte de que, hostia, no me va tan mal. Y lo disfruto muchísimo, que eso es lo más relevante. Y, joder, tengo ganas de pasar por aquí en temporada, pues una semanita, dos semanitas, y poder hacer algo chulo, tío. Cuando quieras, tío. Así que, que nada. Aquí tienes cama en este sofá. Va cuando quieras y estás invitado, tío, claro que sí. Delujo, talos, pues muchas gracias, tío. Muchas veces. Y aquí termina la charla y la entrevista. Las últimas cuatro semanas he estado nómada, trabajando y visitando distintas escuelas de escalada. Y he conocido a varias personas que me han mostrado muchísimo agradecimiento, amabilidad y buenas palabras hacia mi trabajo con el podcast. Quiero mandarte a ti, oyente, mi agradecimiento de vuelta. Sí que es cierto, que a veces es duro, que muchos días no me apetece un carajo ponerme a editar el audio, que en muchas ocasiones tengo que partirme los sesos y cambiar mis planes para poder crear un nuevo contenido de calidad, para poder mantener este compromiso de publicar los viernes. A veces incluso me pregunto si merece la pena, dado el poco rendimiento económico que le puedo sacar a estos audios. Pero saber que estás ahí detrás, que lo disfrutas, que lo compartes, que te ayuda a mejorar, que te acompaña en tu día a día, más allá de los números de descargas que yo veo desde mi PC, me da gasolina para tirar millas. Así que también, gracias a ti, porque podamos seguir disfrutando de esta aventura mutuamente unos cuantos cientos de episodios más. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock & Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock & Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la etapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.